Hermana, estás más arrebatada que nunca. Es la voz del Rosendo. Está adentro. Ay, hijos de Miguel, la vida de Ivana y del niño están en peligro, por Dios. No, 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 no se mortifique, señor Isabel, porque el Rosendo y su hijo se llevan re bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se llevan muy bien? ¿A qué te refieres con eso, iluminada? Ah, que el Rosendo no estaba solo en la recámara de mi patrona. La hija de usted estaba con él. No, 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 no puede ser que Ivana, no puede ser. Iluminada, a ver, ¿estás segura de que no lo imaginaste? No, no se lo imaginó. Ivana. Yo sí estuve en la recámara de Valentina con Rosendo Gabilán. No, no, no. Y aquí estáポ mandar. No, no, no. La sección del drin motocicón. Uoube. Gracias por ver el video.